los coletazos de las elecciones paso y la derrota del oficialismo bueno trajeron discusiones varias políticas sobre todo económicas sobre cuál es el rumbo que viene llevando el gobierno y cuál es el rumbo que debería llevar para analizar un poco qué es lo que pasó eso en términos económicos y qué es lo que puede pasar nicolás pertierra economista del centro de estudios económicos y sociales escalon y ortiz muchas gracias por acompañarnos gracias a vos cómo estás a ver nicolás por ahí parece un poco de escuelita pero por ahí nos puedes explicar se discutió si hubo ajuste o no se lo acusó digo a martín guzmán por parte del kirchnerismo sobre todo la carta de cristina fernández de kirchner lo acusó de alguna manera que hubo un ajuste una subejecución presupuestaria martín guzmán de alguna manera alegó que no fue así que qué es una subejecución presupuestaria hubo su ejecución u ajuste si para variar hay parte de razón en los dos planteos no por un lado el de la vicepresidenta que planteaba en relación a lo que se había establecido en el presupuesto el año pasado para este año establece un déficit primario es decir cómo iban a cerrar las cuentas públicas que iba a ser deficitario en 45 por ciento del pbi no como un número un objetivo al que tenía que apuntar al que al que llegar el gobierno y cuál fue el resultado de los primeros meses del año bueno que se había sobre cumplido esa meta de alguna manera es decir que el déficit había sido mucho menor que el previsto y que esto obviamente tenía un impacto en los sectores sociales que no estaban recibiendo esos recursos ahora cuál es el planteo guzmán también como respuesta que que es también atendible dice no los gastos si uno los incluso incluso por inflación y de acuerdo a lo presupuestado vienen ejecutándose perfectamente de acuerdo a lo ejecutado y uno ve los números y dice si eso tiene un punto entonces dónde estaría la cuestión me parece que lo que hay que ver son los primeros meses del gobierno los primeros cinco o seis meses del gobierno que tuvieron por el lado de los ingresos fiscales recursos bastante superiores a lo presupuestado gracias a que tres cosas básicamente hay que ver ahí los precios internacionales de los commodities que le permitió recaudación por retenciones bastante superiores a la prevista por los precios después la cuestión del aporte a las grandes fortunas que también estuvo concentrado en la primera parte del año eso no estaba en el presupuesto y también en términos de ingreso es una mejora bastante importante y después la mayor actividad que fue habiendo entonces cuál sería los términos me parece más criterios para plantear la discusión es qué hacer con esos ingresos extras si se viene ejecutando el gasto según lo planificado qué hacemos con esos recursos extras reducimos el déficit o lo destinamos incrementamos el gasto todavía más y apuntalamos algunas partidas me parece que esos son los términos de la discusión bien ahora reducir el déficit significa si hubo ingresos extras no ponerlos por ejemplo en un ife en un atp en un ingreso universal plantean algunos en obra pública donde los pone el gobierno donde está ese dinero si donde hoy más lo está destinando con respecto a lo presupuestado es en los subsidios energéticos es de los rubros que más aumenta de acuerdo a lo que tenía planificado además consumo en general hay más consumo de servicios energéticos por ejemplo de la industria no para producir cosas que la gente compra efectivamente y sobre todo las tarifas de electricidad del área metropolitana de buenos aires porque esto también es importante señalar el subsidio de las tarifas del gobierno nacional está concentrado en el área metropolitana en el resto del país hubo incrementos mayores o cerca del 30 por ciento del 10 por ciento como tuvimos acá y qué partidas estuvieron por debajo bueno dos principalmente diría algunas relacionadas a infraestructura en servicios en espacio público en obra pública de plazas parques que uno por ahí entiende que se afectó la actividad porque tuvimos en el medio del año una segunda ola entonces por ahí algunos proyectos no se pudieron realizar pero que a esta altura del año ya estamos en condiciones me parece como de de con la vacunación que permite reactivar muchísimas actividades bueno darle a esto un protagonismo más más grande no bien y la segunda es jubilaciones donde la fórmula no permitió ajustes muy importantes y de hecho hubo bonos extras para apuntalar algunos refuerzos de ingresos y en términos de gasto quedó un poco por debajo de lo que se previa con la inflación bien si se hubiera ejecutado el 100% o si llegamos a ejecutar el 100% del presupuesto aún así se puede podemos estar hablando un ajuste digo en este contexto no siempre en un contexto de una recesión un lastre que viene el año pasado una economía muy frenada te parece se puede hacer una evaluación por ahí es un poco general si a mí me parece que un ajuste en términos estrictos como uno lo tiene definido en el manual no es ahora lo que se puede discutir es si es excesivamente cauteloso con el gasto público si tiene margen para un gasto todavía mayor me parece que la palabra ajuste no le cabe enteramente pero si sobre todo los primeros meses del año yo lo describiría como una excesiva cautela fiscal por lo menos con esos recursos de hecho para el año para cuando cierre el año seguramente esa meta del 4,5 sea bastante menor ahora hace pocas hace pocos días hace pocas semanas se mandó el presupuesto para el 2022 ahí también hay números que indican cuál va a ser la proyección para este año ese 4,5 que se prevé el año pasado ya el gobierno dice bueno este año va a ser 4 por ciento el déficit no 4,5 incluso lo más probable es que esté todavía por debajo de eso entre un 3 y medio y 4 por ciento por eso la discusión es qué hacer con esos ingresos extras y volver a las metas anteriores o mantener un incremento del gasto pero que todavía deja por ahí sabor a poco bien ahora no bajar ese dinero y sobre todo un año electoral bajar ese dinero es ponerlo en consumo ponerlo en trabajo igual está el estado en argentina suele ser un dinamizador del empleo del consumo parecería ser una política de corte ortodoxa no 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 tradicionalmente de gobiernos peronistas hay un sesgo ahí ortodoxo una mirada monetarista por parte del ministro del gobierno no sé entiendo que hay muchas miradas dentro del gobierno por lo menos el ministro si hay dos cosas me parece una por ahí un poco más técnica de la definición más económica de cómo leerlo y ahí sí me parece que hay una mirada y hubo sobre todo en esa primera parte del año una mirada un tanto ortodoxa porque cuál era la justificación o cómo presentaba y argumentaba la reducción del déficit el ministro guzmán decía bueno con un menor déficit vamos a tener una menor inflación porque eso implica como sabemos menor emisión monetaria entonces trataba de dar señales de que un déficit muy bajo se iba a traducir en una menor inflación y el resultado no lo acompañó mucho porque en esos meses también fueron los de inflación más alta no de hecho ahora vemos que a partir de julio y agosto se empezó a incentivar un poco más el gasto público y si vemos los datos de inflación de los últimos meses viene bajando levemente pero viene bajando es decir se hizo un esfuerzo grande por el lado del déficit se no se gastaron esos recursos extra con un resultado por el lado de la inflación me parece que no lo ameritaba no lo justificó bien ahora eso es entendiendo que el ministro agarró una parte de la biblioteca que es una parte de la biblioteca que entiende que la emisión y que una masa monetaria creciente o amplia genera inflación hay otra parte de biblioteca no que entiende que no necesariamente o que no es así digo uno pensaría que esa parte de biblioteca que eligió de corte monetarista está en línea con por ejemplo el fmi de un posible acuerdo en el femenino estar cumplir con ciertas metas puede ser que hace algo de eso me parece que en la visión del gobierno lo que quería evitar era sobre todo tener que reforzar controles cambiarios porque me parece que eso sí al gobierno de alguna manera cuenta con la ventaja que no puso a la situación actual porque implica una mayor inflación una mayor emisión bueno aparte de eso probablemente puede presionar en la dolarización y el típico camino por el cual la inflación la emisión termina en inflación es mayor presión sobre las reservas sobre el tipo de cambio porque a pesar de que tenemos una economía bastante baja en términos de actividad hay gente que le va bien y esa gente que va bien que le sobra algo lo dolariza y eso es un componente estructural para evitar que eso impacte en los tipos de cambio requiere reforzar controles y el gobierno no estaba muy dispuesto a reforzar esos controles me parece que en esta etapa sobre todo esta última parte del año me parece que ahí sí necesariamente como paga un costo me parece en términos sociales tan alto con esa cautela fiscal necesite como contrapartida reforzar esos controles para para evitar que impacten otras variables es una preocupación importante por la macro más que por no exactamente bolsillo exactamente y hay estudios ustedes tienen analizado qué pasó en el mundo no digo insisto contexto pandemia que no terminó y que incluso tiene sus coletazos digo lo más duro de la pandemia que fue el año pasado qué pasó en el mundo en cuanto a gasto público en cuanto a inversión social otros países que por ahí a uno lo extrañaría pusieron mucho dinero en la calle para tratar de mantener la cosa andando si tal cual me parece que las medidas de asistencia sobre todo y de sostener la actividad que tuvieron los estados estuvo muy asociada a su capacidad financiera es decir los estados más desarrollados por ejemplo el caso extremo eeuu no puede emitir una cantidad de dólares descomunal sin que eso tenga un impacto significativo en los presos bueno a medida que vamos del centro corriendo nos más a la periferia ese margen se reduce por eso algunos países son centrales y otros más periféricos por las decisiones que pueden tomar y en este contexto argentina sabemos que tenía más restricciones que las que tuvo por ahí en los últimos 15 20 años y no pudo tomar ni siquiera lo que tuvieron otros gobiernos por ahí más ortodoxos todavía en más de derecha como brasil que tuvo un programa de gasto público muy intenso y muy focalizado y argentina tuvo un esfuerzo importante si uno lo considera en términos históricos o sea en términos comparativos con otros países obviamente estaba muy limitado de hecho eso nos lleva a la discusión de los dex no para que el fondo monetario le asigna esos los recursos esos países bien digamos el dex es el dinero que el fondo monetario de alguna manera repartió en el mundo como para ayudar a los países en general para sostener la crisis a partir de la pandemia exactamente un monto récord total en total 650 mil millones de dólares de eso argentina recibió por lo que representa dentro del fondo fondos que no va a tener que devolver digamos eso para todos los países que el fondo puso a disposición de sus miembros a argentina le tocó cuatro mil millones de dólares aproximadamente y con qué objetivo lo dado el fondo bueno fortalezcan la salida de la pandemia atiendan a los sectores golpeados impulsen la recuperación y de hecho argentina y en esto distintas versiones y vertientes dentro del frente de todos públicamente dijeron estos recursos lo vamos a destinar el pago de deuda o sea de la pandemia y de la actividad sectores y la vicepresidente incluso lo dijo no está platita así como entra se va de vuelta al fondo para pagar lo que lo que se debe o los primeros vencimientos exactamente o sea que el margen es estrecho si se hizo un esfuerzo importante y estos recursos obviamente parte de esos recursos la mitad ya se usó queda todavía otra mitad para el mes de diciembre que veremos si de forma acordada o tal vez no acordada se dice bueno necesitamos otro destino para estos recursos por la situación social que tenemos digamos todavía me parece que hay una posibilidad bien seguramente no hay una sola respuesta a esto te voy a preguntar pero es porque crees que digo porque en algún punto me lo respondía hay una situación financiera que no es tan holgada pero al mismo tiempo hay una decisión política por ejemplo poder mantener la macro para poder negociar con el fmi intuyo yo digo para poder ir y plantarse con cierto orden en las cuentas pero todo eso compone las razones por las que vos o el seso como instituto creen que de alguna manera fue tan conservadora voy a poner ortodoxa la política del gobierno este año un año electoral además particularmente si a mí me parece que dentro del programa de gobierno todavía falta una política económica más audaz y no sólo económica me parece porque cuando hablamos se está discutiendo mucho bueno qué nivel de déficit tenemos y 3,5 4 4,5 de hecho era lo que charlábamos recién pero no se está discutiendo cuáles son la estrategia de transformación social y productiva que se lleva adelante con ese gasto porque es una oportunidad importante y son montos de recursos muy importantes para ponerlo en un ejemplo no 1% del pbi de ese déficit implica si se lo destina a la infraestructura a la vivienda a clubes de barrio a la educación a la salud implica 270 mil empleos de la construcción y lo que eso genera también como actividades conexas digamos es bastante importante si estamos discutiendo transformar los programas de asistencia en empleo tenemos ahí una oportunidad de fortalecer con un programa audaz y ambicioso una infraestructura social que el estado necesita generar tiene que generar y eso sí deja un saldo en un sector de la comunidad organizada vamos a llamarle popular que viene resistiendo gobiernos muy duros situaciones económicas muy duras y que es la que le pone el pecho la que hace un comedor cuando hay que hacerlo la que sostiene la cooperativa de la escuela cuando hay que sostenerla y es apuntalar ese sector de la sociedad organizada que está independientemente de quién esté en el gobierno de que frente político vaya me parece que dejar un saldo ahí todavía lo que no se está discutiendo y que me parece es una oportunidad no pensándolo para la próxima elección digamos para los próximos dos años de la gestión es una agenda que tiene que estar más presente bien sobre todo digo insisto contexto pandemia para además 45 años de pérdida de poder adquisitivo del salario 10 años de una economía estancada no digo no son números que no puede ignorar un gobierno o el estado a la hora de ser tan conservador insisto con la palabra sí 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 cauto conservador sí 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 me parece que va por ahí sí y el medio y se tímido aprender también de las lecciones no también porque que tuvimos incluso en un periodo virtuoso digamos en términos salariales como el de 2011 2015 que también nos quedaron saldos pendientes no de esa experiencia de gobierno superar eso superar lo que hoy se plantea en términos de programas de asistencia al trabajo que se conviertan en empleo bueno esa oportunidad está se abre una ventana que a mí me parece interesante en términos de posibilidades de cambiar la agenda política que sea esto no reforzar y esas demandas concretas pendientes empezar a dar una respuesta concreta y dejar un saldo también de gobierno que no sean sólo un precio de tarifas bajos sino una infraestructura y recursos para esas organizaciones populares bien pasó muy poco como para eso muy poco de las paso como para poder hacer un análisis de los números pero en cuanto a anuncios y en cuanto a gestos incluso te parece que acuso recibo y que las medidas o los anuncios de medidas y las políticas que se llevaron a cabo desde ese día hasta hoy estamos casi empezando octubre van en esa línea o no van en línea de un manotazo ahogado de bajar guita por donde se pueda para tratar de llegar a noviembre de la mejor manera si a mí me parece que es más esto último que vos planteas no por ahí no tanto manotazo de ahogado pero si en términos de inyectar recursos muy rápidamente digamos eso obviamente lo que estamos hablando ante un plan de infraestructura más ambicioso implica más tiempo de ejecución esto puede estar muy rápido con un decreto con un anuncio ya se puede sentir en el bolsillo en ese sentido te permite responder mucho más rápido es positivo me parece dentro de todo atender esa situación y dejar de lado un poco esa cautela que había estado los primeros seis meses del año digamos cambiar las prioridades que no sea el equilibrio fiscal una propiedad sino una una prioridad sino que sea la situación social me parece que ahí hay un cambio un acuso de recibo interesante de todos modos me parece que la agenda puede ser mucho más ambiciosa incluso que estas medidas económicas que son positivas insisto e incluso que la política de inyección de recursos 2011 2015 eso también puede ser superado y me parece que es lo que lo que se le va a reclamar al peronismo para dejar al frente de todos para dejar un saldo también de su experiencia de gobierno bien muchas gracias nicolás a vos